Hola cabrones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar de cámaras de fotos. Bueno, una duda que muchos os habéis planteado cuando decidís que os gusta la fotografía y queréis profundizar en ella, es en compraros una cámara. Os habéis cansado ya de hacer fotos con el móvil y ponerle filtritos y queréis algo más serio. Bueno, cuando llegáis a esa situación, la opción que la mayoría os planteáis es o compraros una compacta que se llama Bridge, con un zoom muy largo, o sobre todo ya mucha gente lo que piensa es en compraros una cámara reflex. Las cámaras reflex, hay varias categorías, esto es una cámara reflex de iniciación. Lo bueno que tienen las cámaras reflex de iniciación es que son muy económicas. Por 300 y pico euros, sueléis tener una Canon, una Nikon de la gama básica con su zoom estándar. Lo que pasa es que el problema que tiene esto, siempre bajo mi gusto y para mi opinión, es que son cámaras muy aburridas. El zoom estándar es un zoom que te puede sacar de muchas situaciones, pero que no destaca en ninguna. ¿Habéis oído eso de que mucha barca a poco aprieta? Pues eso es lo que pasa con un zoom. Bien, yo os recomiendo que compréis una cámara con un objetivo fijo, os compréis solo un objetivo fijo. Eso os va a hacer que tengáis que pensar mucho a la hora de componer la toma y por lo tanto vuestras composiciones serán mejores. El llevar un objetivo con una sola focal hace que vuestro ojo se entrene mucho mejor que teniendo la comodidad de un zoom. Aparte, los objetivos fijos son mucho más luminosos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que puedes trabajar con situaciones de poca luz sin tener que recurrir a un flash y que puedes crear bonitos efectos de desenfoques del fondo que son muy útiles para retratos o para primeros planos de fotos de comida, por ejemplo. Bueno, ya tenemos claro que tiene que ser un objetivo fijo. Ahora, ¿qué objetivo fijo? Porque hay muchos tipos. Yo os recomiendo que para empezar compréis una focal, digamos, normal. O sea, que no sea ni angular ni tele. Que en formato universal sea desde 35mm a 50mm. Ahora os explicaré, depende de cada cámara, de diferentes cámaras, qué opciones hay. Cuando usáis una reflex de iniciación, suelen tener sensores APS-C. Entonces, los objetivos que suelen valer como objetivos normales van entre 22 y 35mm. Creo que Canon tiene alguno, un 22 creo que es, muy pequeñito. Nikon también tiene un 35mm o 1.8 muy bueno. Y es lo que yo os recomendaría si usase reflex. Pero como muchos sabéis, yo no uso reflex. ¿Por qué? Porque son muy grandes, son muy feas y son muy incómodas. ¿Qué os recomiendo yo? A ver, hay varias opciones. Depende del presupuesto que tengáis, porque ya os aviso que esto de la fotografía, bueno, muchos lo sabréis, es bastante caro. Bueno, hay varias opciones. A mí la opción que más me gusta es esta. Estos son, esta en concreto es una para la Sony GX7. Es el sistema micro 4 tercios. ¿Qué quiere decir micro 4 tercios? Micro 4 tercios es un sistema que tiene el sensor un poquito más pequeño que el de las cámaras reflex, pero aún así es lo suficientemente grande como para tener una calidad muy buena en las fotos y poder hacer efectos de desenfoque que no podéis conseguir, por ejemplo, con el móvil. Si usáis el sistema 4 tercios, a mí una lente que me encanta es esta, que es el 20 milímetros, que equivaldría a un 40 milímetros en formato universal, formato de carrete, y es, pues eso, el campo de visión que tiene más o menos la vista humana. O sea, no, ni aleja ni acerca. Este objetivo, como veis, es minúsculo, es pequeñísimo y es f1.7, por lo tanto podéis hacer fotos con poquita luz. Y lo más importante es eso, que os da una portabilidad muy grande. Podéis llevar la cámara, yo esta la llevo siempre encima en un bolsito. Si lleva chaqueta la podéis llevar en un bolsito y la chaqueta. Y tenéis una cámara con una calidad de imagen que no tiene nada que envidiar a cualquier reflex y en un tamaño pequeñísimo. Esta, ahora mismo, están alrededor, con este objetivo puede estar alrededor de los 600 y pico euros. Como veis, es más caro que una reflexionización, pero estamos hablando de una cámara de magnesio, con acabados en cuero, y un objetivo con mayoneta metálica. Como podéis ver, estamos hablando de una calidad ya superior. ¿Ventajas que tiene el sistema 4 tercios? Pues, como el sensor es más pequeñito, los objetivos los puede hacer muy pequeños. Entonces, hay una serie de objetivos fijos, este por ejemplo es el 12 milímetros, y este que tengo aquí es el 45, que se usaría para retratos, que como veis son muy pequeñitos. Podéis tener, en una pequeña bolsita, lleváis un objetivo angular, un objetivo tele y un objetivo normal. Todos fijos, luminosos y súper nítidos. Bueno, esto, como os he dicho, es el sistema 4 tercios. Luego, si queréis algo con un sensor un poquito más grande, y os podéis gastar un poquito más, yo ya os recomiendo, hay cámaras, bueno, estos son cámaras sin espejo, no sé si os lo he dicho, que no llevan un espejo como las cámaras reflex, por eso son tan pequeñitas. El visor, vemos a través de un visor electrónico. Cuando miramos por el visor, es una pantalla. Entonces, al prescindir el espejo, la cámara es mucho más pequeña. Hay gente que prefiere el visor óptico porque dice que es más real, pero yo, por ejemplo, prefiero el visor electrónico porque estás viendo la foto antes de hacerla. Todos los ajustes que tú apliques los puedes ver antes de hacer la foto. Entonces ya sabes cómo va a quedar cuando dispares. Bueno, si os podéis gastar un poquito más, yo ya os recomiendo, a mí me encantan las cámaras de Fujifilm, que llevan un sensor APS-C, como el que llevan las reflex, y ya el problema que tiene esto ya es que los objetivos son un poquito más grandes, pero aún así, sí que tienen un tamaño contenido. En este caso, aquí tengo la X-E2. Ahora mismo existe la X-T10, que es más actual, pero a mí no me gusta porque es demasiado pequeñita. Y, bueno, una cosa importante, que lo sabréis todos los que gusten la tecnología, es que nunca debes de comprar el último modelo, si estás pensando en el bolsillo, claro. Porque cuando sale un modelo nuevo, el modelo que está inmediatamente anterior siempre baja de precio y lo puedes encontrar a un precio muy atractivo. Esta, ahora mismo, el cuerpo con este objetivo puede rondar los 800 euros o algo así. En este caso, este objetivo es un 35mm, 1.4, ya con 1.4 ya es una luminosidad muy grande, y este tiene un campo de visión un poquito menos angular que el anterior. Este equivaldría a un 50mm a 52mm en formato universal. Con esto podéis hacer desde fotos de grupo, a retrato, a lo que queráis. Lo único, bueno, en interiores a lo mejor os puede faltar algo de espacio, pero con esto yo, si me tuviera que ir de viaje y me tuviera que llevar solo un objetivo, me llevaría este, 35mm. Bueno, como veis, también sigue siendo más pequeña que la reflex con el zoom. También es una cámara de magnesio, con el cuadro en cuero, el objetivo es metálico. Y la diferencia de nitidez y sobre todo de la profundidad de campo que podéis obtener con este 35mm comparado con el 18-55mm es abismal. Este objetivo para mí es mágico. Como os he dicho, unos 800 euros, Fuji X-E2, también lleva visor electrónico, también es sin espejo, con un 35mm. Si aprendéis a trabajar con esto, que como veis tiene el diafragma, es manual, debe ser ajusta desde el objetivo, las velocidades se ajustan también con una rueda, con pensación de exposición, lo tenéis todo aquí a mano. Si aprendéis a trabajar con esto, esto es un gustazo. Tener una cámara de este tamaño, y con esta calidad, y con estos controles tan a la mano, cuando probáis esto, ya no podéis volver a una cámara reflex. Y bueno, como tercera opción, si ya queréis ir a algo más tope de gama, yo uso Fuji también, pero el modelo tope de gama ahora mismo, que es la X-T1. Esta cámara tiene la misma calidad, igual que la X-E2, que os he enseñado antes, el mismo sensor, el mismo tamaño, todo igual, pero tiene un cuerpo sellado, contra la lluvia, y contra las bajas temperaturas, tiene más accesos, por ejemplo, tiene rueda para compensar el ISO, y tiene una pantalla abatible. Esta, yo me gusta mucho usarla, con este objetivo, que también es fijo, que es el 23 milímetros. Este es un poquito más angular, que el que os he enseñado antes, pero aún así, sigue siendo más o menos, el campo de visión del ojo humano. Este equivaldría a un 35 milímetros, en formato universal. Este es el objetivo que más uso yo, con muchísima diferencia, lo uso muchísimo en conciertos, de hecho, todavía veis que está todo lleno de sangre, la cámara llena de sangre, el último concierto que he hecho, lo uso muchísimo en conciertos, y en fotografía social, en bodas, en cualquier tipo de evento, este objetivo, para mí, es imprescindible. Es un poquito más angular que el 35, por lo tanto, para fotos de grupos, y de cuerpo entero, te tienes que hacer menos, te tienes que atrasar menos, tienes que hacer menos para atrás. Para lo único que no se puede usar, es para hacer retratos, solo de la cara, porque produce distorsiones. Pero, lo mismo que os he dicho con el 35, si tú te vas solo por ahí, con este objetivo, puedes hacer prácticamente de todo. Esta, con este objetivo, ya es más cara, estamos hablando de unos 1.500 euros, aproximadamente, depende de dónde la compréis. Pero, como os he dicho antes, esto, para mí, es muchísimo más placentero de disparar, tanto, cualquiera de las, de las tres que os he enseñado, para mí es muchísimo más placentero de disparar, que con una cámara de reflex, porque es un equipo ligero, que te cabe en cualquier sitio, y, que, transmite una calidad de construcción, es todo metálico, tienes tu aro de vía zangmas, que no me transmite una cámara de reflex, del mismo precio. Bueno, como he dicho, estas cámaras tienen un sensor APS-C, es un poquito más grande, por lo tanto, por eso los objetivos, son más grandes. Y bueno, esto es todo lo que os quería hablar hoy. Aquí tenéis, las tres opciones que os he enseñado, Fuji X-T1 con 23.1.4, Fuji X-E2 con 35.1.4, y Panasonic X-T1 con 20 milímetros. Esto que os he enseñado, son simplemente, tres cámaras, que yo tengo, que uso yo, pero hay muchísimos más modelos, y muchísimas más marcas. En cuatro tercios, hay también Olympus, que tiene cámaras muy interesantes, los objetivos son compatibles, entre Panasonic y Olympus. Si queréis, es más grande, como en la Fuji, también, Sony también tiene cámaras en espejo, muy interesantes, e incluso hay cámaras, sin espejo, de formato completo, como la Leica o Sony, tiene la gama A7. Pero bueno, yo creo que para iniciaros, si realmente, creéis que os gusta la fotografía, y pensáis, que, que, vamos, que le vais a dedicar tiempo, yo os recomiendo, que os gastéis un poquito más de dinero, porque el que compra barato, compra dos veces. Si os gastáis poquito dinero, en algo que enseguida, os vais a cansar de él, tendréis que venderlo, y volver a comprar. Entonces, gastaros un poquito más, y yo, mi recomendación, estaría entre estas dos, para empezar. Entre la XE2, APS-C, o entre una Lumix, o una Olympus, de 4 tercios. Con cualquiera de estas dos, calidad de sobra, y, tamaño contenido, y un precio, que tampoco es astronómico. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Ven aquí que te eche una foto, supera que bonito, te vas a quedar. No he quitado la tapa, se me empaña el objetivo, no llevo tarjeta, no funciona el flash. y, looren São majors, Te vuelvos, y, vamos a ver, 않고, sí, y,